Nosotros tabularlo porque vuelvo otra vez a decir, hay gente que no ha venido aquí y que tiene todo el mismo. Por lo menos lo que llevan ustedes de registro. Sí, nosotros yo creo que se ha incrementado entre un 10 y un 10% en los autónomos. Y con respecto a las situaciones de cirugía plástica y consultiva, yo creo que se ha mantenido un nuevo crecimiento porque yo entiendo que están muy cuidadosos ya la gente que ha practicado. ¿De cuánto sería este porcentaje que se ha mantenido? Yo creo que un 1%, un 1.5%, ¿no? No rojo porque es una cuestión epidémica, no, no, no. Sí hay y cada día hay menos en el sentido de que se dan cuenta de que no es tan sencillo. ¿Qué es un problema que va creciendo? Y esto a lo mejor para que no te duermen, son los problemas odontológicos. Ahí es un problema serio porque hay gente que hay odontólogos jóvenes, odontólogos y viejos también, que no tienen alguna subespecialidad y que como han practicado la odontología por toda su vida, hacen cosas que no se deben hacer. Por ejemplo, prótesis dentales que se pone una base con una base de tornillo y se pone un diente muy bonito y se tornilla y no está perfecto. Pero no es tan sencillo. Es decir, existe todo un proceso de trabajo y de análisis de si la base del hueso del maxilar superior o inferior soporta eso, si ese trabajo no lo haces o no lo haces, si no tomas una placa para ver qué capacidad tiene ese hueso, pues entonces a la vuelta de 15 días o en la semana, el fin de semana que va a comerse un taco y chicharrón, se le rompe la prótesis. Iba a ir con el doctor y yo, oye, pero usted comió chicharrón, oye, usted no me dijo que yo no podía comer chicharrón ni podía comer X cosa, usted me dijo que ya estaba yo perfecto. Estas cosas son muy comunes, las prótesis son muy comunes, que se quejen porque hay gente que no tiene la experiencia. Gracias por ver el video.